Música Miércoles de la semana 29 El Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo del 39 al 48 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón Estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa Pues también ustedes estén preparados Porque a la hora que menos lo piense vendrá el Hijo del Hombre Entonces Pedro le preguntó a Jesús ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre Con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos Se porta con fidelidad y prudencia Dichoso ese siervo Si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber Él les aseguró que lo pondrá al frente de todo lo que tiene Pero si ese siervo piensa mi amo tardará en llegar Y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas A comer, a beber y a embriagarse El día menos pensado y a la hora más inesperada Llegará su amo y lo castigará severamente Irá a correr la misma suerte de los desleales El siervo que conociendo la voluntad de su amo No haya preparado ni hecho lo que debía Recibirá muchos azotes Pero el que sin conocerla Haya hecho algo digno de castigo Recibirá pocos Al que mucho se le da Se le exigirá mucho Y al que mucho se le confía Se le exigirá mucho más Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A la comparación de ayer Los criados deben estar preparados Para la vuelta de su Señor Añade Jesús otra Debemos estar dispuestos a la venida del Señor Como solemos estar alertas Para que no entre un ladrón en casa La comparación no está en lo del ladrón Sino en lo que a qué horas viene el ladrón Pedro quiere saber si está llamado A la vigilancia se refiere a todos O a ellos los apóstoles Jesús le toma la palabra Y le dice otra parábola En la que los protagonistas Son los administradores Aunque la venida del Hijo del Hombre Se producirá al final de los tiempos Y en la muerte de cada persona Él está viniendo en todo momento En los acontecimientos de la vida En la comunidad En los desvalidos y necesitados Estas venidas del Hijo del Hombre Nos exigen discernimiento Y respuesta cristiana Dice Jesús dichoso Ese siervo Si el amo a su llegada Lo encuentra cumpliendo con su deber Yo les aseguro Que lo pondrá al frente De todo lo que tiene Si el Señor sirve A quien en teoría son sus siervos Esto quiere decir Que dentro de la comunidad No haya señores ni siervos Sino amigos y hermanos Jesús así acaba Con toda clase de autoritarismo Dominación y poder La venida del Hijo del Hombre Puede significar también aquí Tanto el día del juicio final Como la muerte de cada uno Como también esas pequeñas Pero irrepetibles ocasiones diarias En que Dios nos manifiesta Su cercanía Y que solo aprovechamos Si estamos despiertos Si no nos hemos quedado dormidos En las cosas de aquí abajo El Señor no solo nos visita En la hora de la muerte Sino a cada día A lo largo del camino Si sabemos verle En el Apocalipsis El ángel Le dice a los cristianos Que vivan atentos Porque podrían desperdiciar El momento de la visita Del Señor Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones A la tu familia